La melodía con la calle, Tony Dice Baby dame la señal, si me sigues mirando así, te voy a besar, te voy a besar Si es contigo no lo tengo que pensar, porque tú no eres como otra, no Tú eres diferente, viviendo la vida loca, siempre en contra de la corriente Hacen lo que a ti te de la gana, gana, siempre pichean, menos si el perreo llama, llama Quiero que tú me enseñes que soy mi teacher, una bitch y una pitcher La unquilla de switch, lo que queme la quita Baby yo pa' 30, soy violenta, soy violenta Hace rato estás mirando, me di cuenta, ya me di cuenta Ellos sabemos que tú, así que no seas tonto, chico no le mientas No te viva la película, que ella es la película y de las que no se renta Sube ese culito y te comentan, una bad bitch, girl de los noventa Esa carita agridulce es la que me tienta, una bitch y una menta Pa' mamártela y rompértela, bajo pa' tu cancha y voy echártela Si tu amiga quiere, pues invítala, pues invítala Que se va a hacer, pero yo no quiero otra, no, tú eres diferente Si tú fueras una ala, pues que me lleve la corriente Tú haces lo que a ti te lo gano, gano, ah Siempre pichejame, no ser perreo, yo amo, yo amo, ah Tú eres de las que sale, tarde en la noche, pero sin dejarse ver Se dejó y no va a volver Ahora está mejor soltera Sale sin hora de llegada Nadie dice nada Hace lo que quiera La calle prende en candela Y el de defandarse Prefiere sola tocarse Parece colombiana Le dicen las partes No necesito un hombre Pa' ti que buscarse Ella se la vive bailando Tiene toda la disco mirando Porque tú no eres como otra Tú eres diferente Y vengo a la vida loca Siempre en contra de la corriente Tosa lo que a ti te la gana Siempre picheame No sea el perreo Llama Bad Bunny Bad 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 Hey Hey Tony Gaze Tony Gaze Hey La melodía con la calle La melodía con la calle Bad Bunny Bad 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 Hey Hey La melodía con la calle Gracias.